¿Qué se quiere limpiar el nombre de Fuerza Coahuila quitándolo de los expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Al quitar el nombre de Fuerza Coahuila, o sea, automáticamente se acaban todas las demandas. Así no se van a arreglar las cosas, señor Miguel Riquelme. El quitar un nombre a alguien es como... no va a limpiar los problemas que hay. La ciudadanía está muy agraviada por los malos manejos que se han hecho, por el autoritarismo, por hacer cosas que no se deben hacer con la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía merece respeto en Piedras Negras y en todo el Estado. Y creo que hay buenos elementos ahí, pero se tiene que dar cuenta que si no hay una autocrítica por parte del gobierno estatal, no nomás quitando el nombre, sino limpiando y depurando completamente para que los ciudadanos estemos tranquilos aquí en Piedras Negras y en todo el Estado.